Cuando Alfonso me dice hace 20 días, un mes, que se iba a organizar esto y que me pide que participe, pues la verdad que sinceramente me incomodó el tema y no le dije que sí desde el principio, por dos razones básicas. Primero porque yo no he sabido asimilar el asesinato y la desaparición de Gaby, una cosa rarísima. En los actos que se han hecho desde que lo asesinaron, pues en algunos han coincidido que trabajó a turno y demás, han coincidido que no podía trabajar, pero en otros que si he podido o no he querido venir. Una cosa muy rara, cuando he venido a Málaga por otras, por cuestiones políticas, sociales o por cuestiones personales, siempre he tratado de no pasar por los sitios que yo identificaba que me relacionaban con Gaby, ¿no? El pasillo Sánchez, a la que hemos dicho, el local ese, la Habla Fruncibay, que también teníamos algún lugar allí, por el casco viejo otro, la casa que él tenía en frente de la Rosalera, al otro lado, todas esas zonas, la misericordia donde hacíamos acto, el centro cívico, siempre he tratado de no pasar una cosa bastante rara. Y luego, en segundo lugar también, porque yo pensaba que, bueno, a fin de cuentas son 18 años y ya está todo hablado. Respecto a cómo era Gaby políticamente, sindicalmente, como azote de la mafia del ladrillo en su momento, como miembro del movimiento por la liberación de ahí, además yo creía que estaba todo dicho, yo quería aportar yo, ¿no? Y entonces fue cuando yo empecé a pensar, digo, bueno, es verdad que Gaby no ha dejado, no era un estudioso en el sentido de dejar grandes escritos, de hacer, de escribir libros, o sea, tampoco tenía mucho sentido la ponernos a analizar allí o a debatir o a criticar, si fuera una persona que hubiera dejado estudios y demás, que podíamos estar ahora analizando y demás. ¿Qué es lo que pasaba con Gaby? Y yo coincido, no sé si Antón o el compañero el que lo ha dicho, ¿no? Yo llevo, además yo tengo 60 años y yo estoy militando política, socialmente y sindicalmente desde los 16 años. Pues, no sé, he podido conocer a, no sé, a decenas, centenarias, hasta poder hablar de miles de personas muy interesantes políticamente, de luchadores, de luchadoras, de gente no solamente de Andalucía, sino del Estado y incluso de buena parte del mundo, ¿no? Y sin embargo, a mí no me han impactado y no tengo un recuerdo como tengo yo el de Gaby. Y ahí tiene mucho que ver con el tema que había hablado y que habéis concibido casi todos, que es el magnetismo personal que tenía Gaby. Eso es innegable. El magnetismo personal que otras, otros agentes, otros luchadores, otros militantes no lo han tenido. Y yo creo que eso es fundamental en Gaby. Entonces, fue lo que me animó a decir, bueno, pues, ¿por qué no? Yo tengo una visión de yo he compartido cosas con él, pues, vamos a contarlas también, porque no está todo contado, cada uno además lo vemos de una manera. Ya habéis visto que hay gente que, bueno, pues, cada uno pensamos de una manera, no sobre cómo fue nuestra relación con él. Yo creo que, y yo lo que voy a tratar de hablar de Gaby desde el punto político y personal, pero con una cosa clara. Gaby no se podía diferenciar su vida personal de su vida política. Las 24 horas era Gaby persona y era Gaby político. Era lo mismo. Él, de hecho, hacía vida en los locales del sindicato. Su casa era una prolongación de... Allí hacíamos estas reuniones. Era vida personal. Pues la mayoría de los militantes, una parte, tenemos una trayectoria militante y luego tenemos una vida personal que a veces coincide más o menos con la política, pero otra gente, pues, tiene una vida personal aparte. Él no. Él era imposible diferenciar la persona del político y del sindicalista, ¿no? Yo creo que lo habéis dicho todo. Gaby era un luchador, era un revolucionario, era un reverde, era un insumiso, era un pensador libre, era una persona libre, ¿no? Entonces, era una persona sensible, era capaz de enfrentarse a los poderosos. No tuvo nunca miedo de enfrentarse al poderosos y eso tiene también mucho valor. Era una persona intuitiva. Yo creo que también con las que he dicho que era inteligente. Muy intuitivo, muy intuitivo. Sí. Esa facilidad que tenía para organizar, para llegar a los demás. Pero a la vez también era una persona desorganizada, improvisada, difícil de trabajar con él. O sea, las personas, sobre todo cuando tenías ya una... Estabas con él y se encontraba con personas que tenían ya un bagaje político importante o que tenían... Costaba, costaba trabajar con él. También hay que reconocerlo. Políticamente yo conocí a Gaby, bueno, fue en diciembre de 1990. Creo que fue aquí en el centro también a misericordia, ¿no? Fue donde se fundó la ciudad andaluza. Mi conocimiento de Gaby a través de la política, a través del independencia andaluza, de la nación andaluza. En diciembre de 1990 se hizo esa asamblea. Pero yo ya conocí a Gaby desde años anteriores porque a raíz del referéndum de la OTAN de 1986 fue un referéndum que supuso para la izquierda un debacle importante. Yo creo que fue un punto y final de la gente que teníamos unas aspiraciones de que aún era posible o que tal, un mundo nuevo, una gran... Eso nos puso contra las paredes, es decir, bueno, la burguesía, la democracia burguesa se afianza. Esto no hay quien tal, no hay manera de... Ya sabes que el referéndum... Bueno, no hay hablar del referéndum, pero ya sabes que se perdió y que, bueno, es cierto, Andaluña, Cádiz y Canarias... El caso que también en Andalucía eso nos afectó de tal manera que decidimos que había que montar... Había que hacer algo, que había que hacer ideas nuevas y que había que crear una organización pues de izquierda, soberanista, andaluza, en el ámbito exclusivamente andaluz. Entonces, bueno, pues, ahí en esa historia en la que estuvieron, por un lado, los ciudadanos alternativas de Granada, los verdes de Sevilla, la CUT, la CUT del Sindicato Obrero del Campo... Y luego estábamos una serie de colectivos, de personas independientes, de gente del SUA, de UTEA, el sindicato UTEA, básicamente esos tres sindicatos, gente que veníamos del partido, muchos del partido del trabajo fundamentalmente, del partido del trabajo de Andalucía, algunas del EMC, pero menos, pero básicamente gente del PDEA, gente también que nos habíamos conocido a través de los comités de apoyo que había a los presos vascos, a los presos políticos en general, también gente que habíamos trabajado, que estábamos en las candidaturas de apoyo a Eri Matasuna, porque en aquellos momentos, pues, dentro del Estado Español, el único sitio donde realmente la transición no había triunfado, la transición burguesa española fue en Euskadi, donde más se resistió, donde ahí estuvo y todo eso fue también a mucha gente de izquierdas, pues, nos llamó el tema y estuvimos ahí. Nos conocimos a través de esos comités de apoyo, tanto a Eri Matasuna, a la elección al Parlamento Europeo, tanto como el tema de los presos, pues, hizo que nos conociéramos a gente de distintas provincias de Andalucía y conformamos lo que se llamó, creo, Regorafina, no sé si tú, colectivo a la izquierda radical de Andalucía, que es un nombre muy compuesto, no lo pusimos. Coordinadora de la izquierda radical de Andalucía. Y entonces fue, fue a raíz de eso, como decía, cuando yo conozco a Arafi, ¿no? Bueno, este proyecto no salió para adelante, no salió para adelante porque en noviembre del 88, del 88, si se retiran de este proyecto que llevábamos, el SOS, la CUP, la gente de los, de estos, de los verdes que hemos dicho, y todo el colectivo este, el sindicato en el que estaba Cira, que estaba Gabi y demás, pues, por un lado los verdes se retiran y forman en el Partido Verde de Andalucía y el golpe fuerte ya fue en el 89 cuando el, el, la CUP que estaba desde el 86 que se funda Izquierda Unida, estaba dentro de Izquierda Unida, Izquierda Unida, con Guatere por Andalucía, pero fue el impulsor, uno de los impulsores de este proyecto de montar una organización nueva y demás, pero el, en ese momento la CUP se retira, nos pide a los restos que nos metamos en Izquierda Unida y ahí es donde, donde termina este proyecto con ellos, ¿no? Con la, y ahí es donde, donde, donde yo conocí a Gabi y donde empezamos a, bueno, en este tema, eh, no viene al caso, pero me gusta siempre decirlo porque nunca se sabe cómo sería el futuro, ¿no? Y probablemente pues estaríamos igual o peor en Andalucía, pero yo creo que hubo un momento ahí que si eso hubiera tirado para adelante, pues probablemente es posible que se hubiera avanzado en, en la consecución de una Andalucía más libre y estar un poco más, no sé, en fin, cada uno tiene su idea, yo en ese momento, pues, eh, nosotros pensamos, la gente que estábamos en el CIRA, pues pensamos que, que la CUP no había sido lo suficientemente valiente porque era la organización, la organización que tenía moralmente, que tenía un peso importante y al que todo el mundo respetábamos por su lucha, por la lucha jornalera, por todo el otro y demás, y creímos que, en ese momento, que, que abandonar a ellos y pedir una autoridad y credoría, pues, bueno, rompió todo ello y creíamos que podía, podía haber sido de otra manera, pero bueno, eso ya cada uno, creo que cada uno tiene una idea distinta sobre, sobre el tema. Lejos de abandonar el proyecto, pues, la gente que quedamos, en la que estaba por el SUBA, estaba gente de estos colectivos, pues decidimos montar Nación Andaluza, ya en diciembre de 1990. Yo aprendí muchas cosas políticamente de Gaby. Aprendí a, a ser valiente, a salir a la calle, aunque estuviéramos cinco, a, si, a, cuando crees en una cosa tienes que, que hacerla, eh, a confiar en la gente, eh, son cosas que yo aprendí políticamente de él, y ya en mi lucha independentista y demás, pues igual, porque él, él era capaz, yo venía de una corriente, pues, marxista, típica, a mi vez española y demás, ¿no? A mí me costó también mucho, eh, comprender y conocer la, la, el tema independentista andaluy y el tema de liberación nacional de Andalucía, y Gaby me ayudó mucho, porque él hacía de una manera sencilla, y se relacionaba esas, las luchas sociales, la lucha social y lucha política con la lucha nacional, con la lucha, y lo llevaba en reivindicaciones que eran reformistas, que eran muy cortes y demás, él, él, a la vez, era capaz de, de, de expresar por qué había que llegar más allá, y por qué el tema de la independencia de Andalucía, cuando a mí, en esos momentos, me costaba también, yo pensaba que era, oye, tenemos los papeles, que era bueno que estuviera, que llegaría ese momento, pero que no había que hablar porque la gente no lo entiende, fíjate así, entonces, él no, él me, me hizo comprender y en ese aspecto, pues tengo mucho que, que, que le debo mucho, ¿no? El tema de, 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 Gaby como azote, que hemos dicho antes, de, del ladrillo, de la gente de la mafia del ladrillo, de Jesús Gil y demás, también es otra cosa que a mí me impresionó, a nivel anecdótico, recuerdo que, que del año 92 sería algo eso, no sé si estaría también de Antón, no, de Antón, todavía, no sé si en el momento estaba aquí, o mejor, no sé si Fari, o no sé, en San Pedro, había el colectivo, se llamaba el colectivo juvenil El Zorro, bueno, ¿El Comerche era? Sí, justo, ¿El Comerche? ¿El Comerche? Bueno, El Comerche, perfecto, tenía ya, perfecto. Una manifestación que se convocó en plena época a elegir, cuando Gile era el rey del mundo, el rey del mambo, cuando nadie le desdocía, Gaby, porque fue el impulsor, junto con la gente que era un sector muy joven, de juvenil, pero muy reducido, junto con el SUA, con Nación Andaluza y con Ligan, pues se organizó una manifestación en San Pedro de Alcántara, contra Jesús Gil, contra todas las políticas urbanistas, yo recuerdo, os lo habéis dicho a los municipales, yo no he visto tanta cara de odio, bueno, íbamos a la manifestación 40 o 50 personas, aquello era, pues imaginad, en esos momentos toda la población odiándote porque diciendo, ¿qué haces esto?, se no está dando trabajo, era la época que todo el mundo decía, ah, Jesús Gil, que no está, que va a crear, no sé, no sé, no sé, no sé, pues imaginad por el centro de San Pedro, pasar la policía municipal, con una cara de odio, la gente, y hacerla, y estar allí, y Gaby, en primera fila, y demás, o sea, que son cosas que siempre recordaré. ¿Sabéis cómo llamaba Jesús Gil a Alcántara? Sí, el citán, por la piel, ¿no? Porque era, pero, bueno, hay amédotas de las personas lanzadas, cuando en una de las marchas rotas, no sé si fue en el año 94, 96, no me acuerdo, cuando la marcha rota era una marcha en condiciones, cuando íbamos miles de personas que las han dejado morir como está muriendo no pues en una de estas marchas vino jovi dígora y en esos momentos pues la gente del pc pues le hicieron un fuego bastante gordo y gaby fue de los que inmediatamente pues lo recogió de la mano y a la gente de Andaluza y la gente que estábamos en torno a Andalucía pues lo acompañamos durante toda la marcha de Andalucía con Gaby puede haber miles de anécdotas porque es lo que habéis dicho con Gaby te pasaba algo seguro o sea si tú ibas a ver una cosa no era la gama Gaby no era una persona corriente no era una persona que pasa por el mundo desapercibido con Gaby te pasaba algo o sea eso tenía un valor también que es increíble fue un claro también el tema de defender lo que él creía que era un sindicato de ámbito andaluz y un sindicato para Andalucía para la liberación nacional y social de Andalucía yo creo que lo más hemos sido fue en el año creo en el 95 cuando se formaba el intersindicato andaluza que en principio estaba empezó la CGT creo recordar pero bueno que tenía otro ámbito ya estatal y además lógicamente se fue inmediatamente y luego pues estaba el SOD estaba el SUD, sitio de unitario, estaba USTEA y estaba el SUD y bueno ahí se intentó fue un intento importante de montar un sindicato de Andalucía pero no fue posible lo había dicho también creo que tenía una capacidad increíble para llegar a la gente y no tanto a la gente ya politizada sino a la gente de la calle, era increíble yo me acuerdo que vamos otra vez íbamos en un autobús que íbamos a una no sé qué movida fue, que manifestación íbamos la montamos aquí en Málaga el conductor se puso a hablar con Gaby y con los que íbamos por delante el conductor era el típico machista, la típica persona pues no reaccionaria pero con ideas pues atrasadas y tal yo no sé, Gaby, yo pensaba que el conductor nos va a bajar, nos va a echar a la misma porque Gaby empezó a meterse con él pero de la manera que se metía con la gente que acabamos, yo no sé, que cuando acabó el viaje y nos bajamos no solo se dieron un abrazo sino que le firmó para presentarse a las elecciones sindicales de que iba a ver la empresa, o sea, si le fijaron la capacidad, lo que le he hablado la capacidad de convencer que tenía, es que en ese aspecto era un crack en el tema, bueno, no voy a hablar también del tema de liberación Gaby y demás porque yo creo que también nos ayudó a mucha gente que también veníamos de un ámbito que no nos habíamos movido, a aportar por temas de liberación sexual y demás a nuestra lucha política diaria y a una comprensión que no teníamos en esos momentos y como habéis dicho, como habéis dicho, realmente en aquellos años era difícil llevar esa lucha para adelante de la manera que él lo llevaba y demás. Yo creo que es muy importante la labor que se ha hecho en todos estos años de hacer cosas, de recordar, pero estoy con Gloria que a mí lo fundamental de la homenaje y demás que es importante que la gente, sobre todo la gente más joven, conozca quien era Gaby, reconozcamos, aparte del tema del asesinato, que ahora sí se habla algo más, lo hablemos y demás que es importante, pero aparte de eso yo creo que lo fundamental es recoger las banderas por las que hay lucho. Y en este caso concreto, y lo digo desde mi posición partidista, porque soy de un partido, porque me siento un orgulloso, pues las tres cosas por las que nosotros luchamos, que son las que luchaba Gaby, que era por la independencia, la liberación internacional de Andalucía, por el socialismo, por una sociedad nueva y por, en este caso, por el feminismo, como se lo decimos, incluyendo todo lo que supone la liberación. Esas banderas, en el momento en que se recoja, que sigamos y que avancemos en esas cosas, estaremos haciéndole el mejor dinero.